¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Felicidades, Brandon! ¡Continuamos con México! ¡Aplausos! 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 ¡Ya estamos conNuanía 2-1 Capa del Reyes Benítez Sáberam. ¡ momencie선 Brandeis Sáberam! ¡La Aplausos! ¡ Freemanes! ¡Buen increíble! ¡Buen másoa Saint Joe! . Gracias por ver el video 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 Muchas felicidades México Y también va a tener su premio Gracias por ver el video Hey acabamos de regresar Panamá estuvo increíble Adiós 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 Gracias a todos Felicidades Paraguay Vamos con nuestro siguiente país Le toca el turno a Paraguay Recibamos al presidente Turin y Autocomóvil Club Paraguayo Hugo Mersal El señor Mersal va a premiar nada más y nada menos que al campeón nacional del rally Categoría Atracción Simple Categoría Atracción Simple Temporada 2023 del campeonato Petrobras Rally Paraguay Bruno Llano Somers In the heart of South America There is a place to venture again and again Fill your lungs with the aroma of its forests Refresh your senses in its streams and waterfalls In its rainforests that harbor color, life and unique experiences Feel the purity of its culture in every corner With its craftsmanship and its melody Discover the purest ancestral heritage The unique taste of this land That never loses its essence nor its charm Each image remains engraved on your memory for a lifetime Both in the capital where its colonial magic merges with the urban landscape As in the countryside with sunsets turning into works of art In the blink of an eye, the warmth of its people makes you feel at home As if you have known them all your life The majesty of its rivers has an unparalleled beauty And an energy that shines with its own light Its ancestral culture becomes art and knowledge in all museums Where each step becomes a great journey Paraguay, just for you The majesty of its own light ¡Gracias! 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 Además, con su participación femenina, con la ganadora Daniela Morey, también Eduardo Macón, otro de los ganadores de esta lucha para el país. ¡Ven! Bien, continuamos con Puerto Rico. Recibamos al presidente de la Federación de Autonomismo de Puerto Rico, Luis Urgo. Y los ganadores, José Pesosa, campeón nacional de categoría S.T.O. de tu mismo esfuerzo trayectoria como preparador en Honda en Puerto Rico. Igualmente, vamos a tener el premio que vamos a entregar. Es un premio especial. Mucha atención, ya que se estará premiando a una familia de pilotos. Para ser más precisos, son tres generaciones de pilotos. La Federación de Puerto Rico quiere reconocer, en adición a su destacada participación en las pistas de Puerto Rico y Florida, la adoptación, que se tiende más de 45 años en la industria del karting y del circuito, y por haber auspiciado grandes eventos nacionales y nacado. Hablamos de Juan, Javier y Marcos Pento. Fuerte aplauso para todos. Muy rico. Te llaman los barrios que cantan tu historia. No importa el tirano, te dirá, te conder a maldad. Preciosa será, sin banderas, sin labros, ni gloria. Oh, preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Preciosa, te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor. Porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo, que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño. Yo seré puertorriqueño, por donde quiera que ande. Porque lo llevo en la sangre, por herencia de mis padres. Y con orgullo repito, yo te quiero, puertorriqueño. Yo te quiero, puertorriqueño. Y por eso es que me nace hoy, dedicarle este canto. A ese noble jibarito Rafael, y a mi isla le le encantó. Yo te quiero, puertorriqueño. Yo te quiero, puertorriqueño. Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver! 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 Soy Ficiera Alcantelo Piali Director Nacional de energía de la república oriental del Uruguay somos aquí los responsables de diseñar, coordinar y ejecutar las políticas de movilidad eficiente a lo largo y ancho de todo el país y lo hacemos partiendo de una matriz de generación eléctrica casi siempre renovable. Somos importadores de combustibles fósiles, pero generadores de energía eléctrica verde. Es por esto que trazar una estrategia para la movilidad sostenible se vuelve un desafío fundamental. Hemos basado nuestra gestión en la premisa de que el centro es la persona y para eso nos afirmamos en cuatro pilares. Primero, generación de herramientas y beneficios para que toda la población pueda apropiarse de las ventajas de la movilidad sostenible. Segundo, descentralización y desburocratización. Nuestras políticas llegan a todos los rincones del país, por más pequeños que sean, de manera accesible. Tercero, desarrollo de capacidades a través de la formación de todos los actores involucrados. Cuarto, creación de un ecosistema de la movilidad eléctrica en el país. Gracias. 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 Al final somos uno solo. que sea una oportunidad para todos para convivir para hacer intercambios y que vean nuestros pilotos que la fuerza que tiene NACAM en la región y que se puedan medir en competir entre ellos, ¿no? que siempre es lo importante competir. Bueno, hablábamos, yo sé que todavía faltará mucho para afinar de repente lo que va a ser este evento. Lo importante son equipos de tres personas. Estamos buscando una edad no más de 25 años y que uno de los integrantes sea mujer. Entonces, con eso estamos buscando la integración completa en el automovilismo de lo que está empujando la FIA actualmente. Y lo que se hará es, sí habrá ganadores por categoría, pero sumarán puntos los diferentes países y sobre eso tendremos un gran ganador al final de este día, que se hará todas las competencias en un día, que es lo que estamos buscando. Entonces, se vuelve un evento que es llegar el viernes, competir el sábado y el domingo te regresas a tu país. Entonces, es un formato muy sencillo, muy padre, en el que todos se hacen en el mismo lugar y que, pues, al final vamos a premiar al país y al piloto, ¿no? Bueno, yo creo que Sebastián y mi persona no podríamos estar más contentos. Creo que todos los países, pues, realmente quedaron anonadados con la idea. Yo sé que es algo que veníamos planeando desde Bakú, pero que ya haberlo materializado y que falta poco tiempo dentro de lo que cabe, porque va a ser ahora mismo. Pues, es una realidad que nuestros pilotos que fueron galardonados el día de hoy estaban, pues, sumamente emocionados porque ya les transferimos algo. Sabemos que falta mucho todavía por afinar, pero sabemos que ya está próximo a eso. Nada más, para despedir lo que es esta transmisión, pues, un saludo para toda la gente que nos está viendo. No solamente en las redes sociales, sino que en esta transmisión oficial, donde hemos llevado prácticamente todos los países, los galardonados, pues, un mensaje de Omdai que tuvo mucho que ver con los FIA America Awards, porque tu padre fue el que realmente hizo esto. Entonces, para mí, terminar contigo, pues, yo sé que es un legado que deja tu padre y que tú tienes que seguir, que lo has seguido, que esto es una forma de agradecerle a tu papá, porque yo creo que este ha sido el mejor FIA America Awards que hemos logrado hasta el momento. Mira, como dices tú, mi papá sembró esta semilla y el legado es de todos nosotros, no nomás es mío, sino yo creo que cada uno nos corresponde, lleváramos una parte porque fue una persona que dejó en cada uno una semilla y él sabía ver esas ventajas y esas fortalezas que tenía cada uno de nosotros. Como dices tú, creo que ese ha sido el mejor American Award después de estos años que no lo tuvimos. Nada como regresar fuerte, ¿no?, después de una ausencia y demostrar que América está presente, que estamos unidos y que los esperamos más adelante en más cosas, aventuras que creamos con gente como Sebastián, con gente como tú, Cristiano Cuellar. Y pues gracias a todos por seguirnos, es clave el que tengamos visiones, que tengamos aficionados y que vean a nuestros campeones y que se den cuenta que hay automovilismo en todo el continente y que es un automovilismo muy bueno. Creo que la emoción se vive, ya es casi las 12, la gente todavía está acá, con las imágenes que nos tiene David, pues la gente puede ver que la gente todavía está en la parte de abajo tomándose fotos, hay mucha alegría, hay mucha algarabía. Así que nuevamente agradecidos y un saludo para toda la gente que te está viendo. No, gracias a ustedes, David, gracias a Honduras, siempre es un placer poder trabajar con nuestros hermanos de este país y saludos a todos y nos estamos viendo en el siguiente American Awards y antes nos vemos en los NACAM FIA Games. Así será, los NACAM FIA Games próximamente, aquí por NACAM. NACAM.